Hola a todos, Carlos aquí una vez más con un video de Dropshipping en Ebay. Y el video del día de hoy viene relacionado al video que subí unos días atrás sobre mi estrategia en mi tienda, que estoy trabajando en este momento. Tengo tres tiendas, una Stealth Account, mi cuenta propia y la cuenta en la que estoy enlistando 50... Yo enlisto los productos, yo encuentro los productos que es como mi especialidad. Lo que más me gusta también, porque el servicio de cliente, que es la otra parte, y la de enviar los productos, yo la hacía cuando trabajaba como un agente de servicio de cliente en Amazon. Entonces ya eso como que ya no me causa tanta gracia. Pero bueno, voy a enseñarles los números de una tienda, la tienda en que estoy trabajando mitad y mitad, yo enlisto los productos, en los últimos 30 días. Yo tengo alrededor de 20 días de estar trabajando en esta tienda. Entonces quiero mostrar los números antes de que yo enlistara en esta cuenta y después de que empecé a enlistar. ¿Con cuál método? Con el que digo en mi entrenamiento gratis, que está abajo, sin otro tipo de cosas. Todo lo que explico en esos videos de una hora es lo que se aplica para sacar los números, que tampoco son todavía números gigantescos, porque acabo de empezar, son 20 días. Pero siempre que se mantenga el proceso de hacer esto, ustedes van a tener resultados positivos en sus cuentas de eBay. Y quiero mostrarles esto para motivarlos y que entiendan cómo lo que yo explico funciona. Simplemente es aplicarlo de forma consistente. De hecho, tengo un video donde estoy en la cima de una casa, está en mi canal de YouTube. De hecho, lo voy a poner al final de este video, así como los videos por ver. Espero que no se me olvide poner ese video donde explico. Consistencia es clave. Subir productos que ustedes saben que tienen potencial de venderse es clave. Todos los días. Cinco productos y no tienen mucho tiempo. Diez productos se le quieren dar con gana. Un teléfono que pedí, que en otro video se los mostré cuando me llegó nuevo de Amazon. No me está funcionando y se me fue el audio. Pero bueno, ya estamos de regreso muchachos. No pasó nada. Listo. Vamos a entrar de lleno con los números en la tienda. Todo esto que les estoy mencionando antes es para prepararlos. La mentalidad adecuada. Y bueno, no recuerdo ni siquiera bien las imágenes porque vamos a verlas y recordar que era lo que había. Y vámonos de aquí. La imagen número uno que tengo aquí. Son varias. Son tres que les quiero mostrar. Entonces vamos a hacer esto grande para elaborar en esto. Entonces bueno, estas son las Review Your... Ah, esta es que menos me gusta. Vamos a ver este de último porque ni siquiera recuerdo que es esto. Entonces vamos a ver este. Review Your Traffic. Entonces vamos a ver. Yo empecé alrededor de... ¿Dónde está esto? Yo empecé alrededor del 20 de octubre. Entonces quiero que vean como... O sea, el tráfico de la tienda era súper bajo, súper bajo, súper bajo. Y luego cuando yo empiezo a enlistar aquí... 17... Como por aquí yo empiezo. ¿Verdad? A enlistar productos. Y aquí podemos ver como el incremento... Usando Sniper Method, enlistando productos. 15 productos todos los días. A veces 20. Cuando me sentí inspirado, 30 o 40. Obviamente con que vayan consistente todos los días. Si lo tienen como un pasatiempo. Un trabajo de medio tiempo. Eso está bien. Entonces no van a tener un incremento de tráfico lento poco a poco. Eso es básicamente lo que dice esta tienda. Los click-through rates. Incluso tanta gente cliquea el... No sé, la verdad. Esto no lo conozco y no me interesa. Porque literalmente hago las ventas. Simplemente se está mostrando que... Antes tenía menos tráfico y ahora tengo más tráfico. ¿Verdad? Eso es lo que importa. Todos esos porcentajes y cosas que asustan. Se pueden ir al carajo con esas varas. Ahora sí. Quiero mostrar las ventas. ¿Cuánto vendí? Entonces, bueno. Más o menos alrededor del 20. Más o menos sería 18, 19, 20. Más o menos por esta fecha. Yo empiezo a enlistar productos. Entonces, no tengo la foto antes de esto. Entonces, no podemos saber cuánto se está vendiendo antes. ¿Está escuchando? ¿Aló, aló? Ok. Ups. Entonces, básicamente. Las ventas que tuve fueron 12,000 dólares el último mes. Y de esos 12,000, como les dije, les puedo... De hecho, les quiero mostrar ahorita. Pero voy a tener que censurar un troquecito a la pantalla. Bueno, poner solo yo en cámara. Porque voy a tener que entrar a la cuenta de 10G. En la cual yo enlisto. Y mostrarles todo el montón de banderitas. Ok. Yo estoy enlistando en 10G, ¿verdad? Entonces, ella tenía productos previamente en esta cuenta. Pero no tenía movimiento. Fue por eso que ella me dijo, hey. Quisiera que usted enliste en mi cuenta. Y nos vamos 50 y 50 en el trabajo y en las ganancias. Entonces, yo le dije, ok. Y en 10G, cuando hay una orden, salen todas las órdenes, ¿verdad? Bien lindas ahí. Pero, la forma de saber si la venta fue de ella o de mí o mía, es que viene con una banderita roja. Entonces, todas las órdenes que tengan una banderita roja, son productos que yo enlisté y se vendieron. Entonces, bueno. Ahora voy a entrar a 10G y mostrarles eso. Vea el incremento. Ok, ok. Esto me gusta. Esto no lo había puesto cuidado. Compared to September 17 to October 17. O sea, antes de que yo entrara a esta cuenta, vea el incremento en ventas que hubo. Vea el incremento. Ok. Entonces, es importante que sepan eso. O sea, 212%. What the fuck. Eso me toma por sorpresa. No, no. No lo estoy inventando así como para hacer un impacto en el video. Sino que, what the fuck. No sabía que estaba vendiendo tanto. O sea, tanto incremento. En fin. Ya tenemos esos números. Y ahora creo que, vamos a ver. Qué raro. Bueno, básicamente. Aquí, ¿qué estamos viendo? Todas las impressions. No sé que son impressions. Solamente son más números que no conozco. Que supongo que si los conozco, les puedo explicar con más profundidad. Pero al final del día, son números que demostraron un incremento. Entonces, eso es básicamente lo que quiero mostrarles. Alrededor del 20. Ok, el 21 de octubre está aquí. Entonces, alrededor de esta fecha. Estoy grabando. Siempre me da miedo que no esté grabando. Listo. Alrededor de esta fecha, podemos ver como. Aquí, aquí no. Yo empiezo a enlistar productos. 15, 10, 15, 20 productos. Aquí, el tráfico se mantiene igual. Se mantiene parecido. Después de un par de días. Porque eso se importa. Los números, lo que muestran. Los números no mienten. Número uno. Ahora, número dos. Aunque no entendamos muy bien los números. ¿Qué les estoy enseñando? Los números están demostrando un incremento. Y ese incremento viene a partir de lo que yo les explico a ustedes todos los días. De gratis. En mis videos está mucho del contenido. Un poquito disperso. Y es por eso que estoy considerando ofrecerles a ustedes algo más lindo. Más estructurado. Porque yo sé que lo que yo hablo es cierto. Y lo estoy mostrando con estos números. No con unos números ahí que tengo un screenshot mágico. Y yo les puedo enseñar. Puedo entrar a esta cuenta y mostrarles los productos que he vendido. Cuánto margen estoy sacando. Porque muchos mienten con esos números. Y les dicen, vean qué montón vendí. Sí, pero no explican. Ustedes saben de quiénes estoy hablando. Y que hablan así muy al aire y muy hipotético. Y no, no es así. Entonces, bueno. Haciendo exactamente lo que yo digo en mi entrenamiento gratis. Que está abajo. Pueden ir a verlo. Pasa esto. El 20. Empiezo a enlistar. No hay mucho movimiento. Vean cómo se mantiene igual. No hay un incremento. Eventualmente, obviamente. Con tiempo, constancia, dedicación. Todos los días enlistando. Vean cómo pasamos. Esto es 10.000 impresiones. No sé qué es 10.000 impresiones. 10.000 visitas. 10.000 clics. 10.000 lo que sea. Si alguno no sabe, por favor explíqueme. Pero vean cómo. Estas métricas. Métricas es como algo para medir tu cuenta. Tus calificaciones. Se duplican. Hasta se triplican casi. Vean. Ya después. Cuando estamos ahorita 17. De hecho, aquí no está hasta el 17. O sí. Esto está hasta el 12 de noviembre. De hecho, vean. Entonces, duplicamos esa cantidad. La primera semana casi. Los primeros 10 días del 20 a esta fecha ya estamos alcanzando 20.000. Duplicamos el tráfico que había en la tienda. De hecho, aquí vean. 141%. Exactamente está diciendo. Y hasta casi triplicamos usando Sniper Method. Enlistando todos los días. Entonces, esto simplemente es para mostrarles. Aquí están. 12.000 dólares en ventas. Al 10% más o menos. 1.200 dólares. A muy grosso modo, ¿verdad? Porque puede ser más. Puede ser menos. Si hay cashback. Si hay gift cards. Si hay tax exempt. Si hay. Bueno, eso es mucha información. Y me hayan dicho que tengo que ir más despacio. Si hay gift cards. Eso lo explico en mis. Tengo videos explicando cómo usar gift cards. Cómo ganar la competencia. No voy a entrar en detalle en ese tema. Porque ya he tocado ese tema. Este. Pero pueden ir a mis videos de gift cards. Que te da una ventaja competitiva. Número 2. El cashback. Que vean aquí. Incluso ya tiene top cashback. Por ejemplo. Giving Assistant. Es otra de cashback. ¿Qué es cashback? Ya está explicado en videos. Y número 3. Tax exemption. Esto es. Que no pagas impuestos. A la hora de ir a comprar. En estas tiendas de Walmart. De Amazon. De Home Depot. De Overstock. Etcétera, etcétera. También cupones. Que a veces aplican. A veces no aplican. Todas estas cosas. Suben o bajan. ¿Verdad? El margen sobre estos 12 mil dólares. Que hay nuevos youtubers. Ahí. No voy a decir nombres. Porque ya no voy a entrar en ataques personales. Ya destruí a un pobrecito. Ya no quiero destruir más. Pero básicamente es. Uy. Vean. Mi nueva tienda. Con 30 de feedback. Soy nuevo. Y vean. Qué montón vendí. Enseñan un número ahí. Este. Hice. No sé. Dos mil dólares. Y todo el mundo dice. Oh Dios mío. Vendió dos mil dólares. Yo quiero ser como él. ¿A dónde está tu curso? ¿A dónde voy y pago? No puedo esperar por pagarte 200 dólares. Y nos están explicando cuál es el porcentaje que están ganando sobre eso. ¿Verdad? Entonces eso es importante que conozcamos. Por ejemplo. Yo estoy seguro que Paco Alemán. Si tuviera este mismo número que yo tengo aquí. 12 mil dólares. Paco Alemán es para los nuevos. Que no nos siguen a mí. No nos siguen en el canal de YouTube. No están en el grupo de Facebook. Que está abajo. Paco Alemán es un mexicano. Que hace dropshipping. Usando un método distinto al mío. El que él utiliza es menos tráfico. Perdón. Menos ventas. Pero más margen de ganancia. Ok. Déjenme pasar por acá. Un segundo. Permítanme. Creo que mostré mi Skype. Y eso. Hay información personal ahí de otras personas. Entonces voy a tener que censurar ahí un segundito. Pero. Bueno. Nada raro. Déjenme aquí. Un segundo. Voy a. Que Paco Alemán. Con esas mismas ventas de 12 mil dólares. Su método es tener más ganancia por cada venta. Entonces. Por ejemplo. Si él muestra esos números de 12 mil dólares. Estoy seguro. Seguro que él está manejando el 20. O el 30 por ciento de margen de ganancia. Sobre los productos. Entonces van a decir. Wow. Qué montón. O sea. Ahí sí es wow. Pero si alguien muestra 2 mil dólares. Y no explica. Cómo los está generando. Ahí donde yo no me. No estoy convencido para nada. Y ahora les voy a mostrar. Para terminar. Voy a tener que censurar. Este. Bastante. De esta parte. Solo quiero mostrarles. Porque se recuerdan que se los dije. Antes de hacer este video. Que esta tienda no tenía suficiente movimiento. Antes de que yo llegara. La tienda de eBay. En la cual estoy enlistando. Entonces voy a censurar. Excepto la parte que se ve. Aquí. La. La banderita roja. Y tal vez. La parte donde dice. Tracking uploaded. Y product order. Waiting on tracking. Pero obviamente sale el nombre del producto. Y el precio. Y ya eso es mucha información. ¿Verdad? Creo que estoy mostrando más de lo que debería. Entonces vean las banderitas rojas. Muestran cuáles productos yo. Son mis ventas. Entonces pueden ver que. Antes de que yo llegara. Vamos a ver. ¿Cuántas ventas tenemos aquí? 20 ventas. Ahí en esta pestaña. Más o menos. Y de estas. Vamos a contar a los. Jesús de Jesús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ventas de. ¿Cuántas dije? De 20. De 20 son de ella. Entonces. Dos terceras partes de las ventas en esta página son mías. Creo que de hecho. Vamos a ver si tengo más en otras. Porque usualmente tengo más que eso. Entonces. Uy. Vean aquí. Aquí. Ve que dicha. Que estoy diciendo algo. Y lo cumplo. Eso me hace sentir muy bien. Porque no estoy mintiéndoles. Vean aquí. Y esta otra. Este. De estas. Banderitas. Solo 1, 2, 3, 4 con banderitas. Entonces. Bueno. Casi todas las ventas mías. Usando el Sniper Method. Entonces. Espero que esto les sirva. Para animarlos. A mantenerse constantes. Es el número uno. Porque no es mágico. Hay días que yo digo. Qué pereza ir a enlistar 15 productos. Pero saco. Me siento. Y enlisto 15 productos. A veces. No voy a mentirles. Un día. Por ejemplo. Ayer. Que estuve muy loco. Con los 10 boosters. Y todo esto. No lo hice. No enlisté. Entonces. Bueno. Ahora tengo que hacer doble jornada. Hoy. O mañana. O yo sé que tengo que enlistar el doble. Algún día. Para hacer al día. Entonces. Eso. Ser responsable con uno mismo. Y con tu negocio. Entonces. Bueno. Espero que eso sea. Eso va a ser todo por ahora. Espero que esto les haya servido. Por favor. Denle like. Comenten. Y suscríbanse. Me ayuda muchísimo. Se me desenfocó la cámara. Este. Tengo entrenamiento gratis abajo. Tengo contenido gratis abajo. Tengo software. Que pueden utilizar. Abajo. Lo he explicado en videos. Cómo se utiliza. Tengo. Para los que han sido suspendidos en Ebay. O quieren un Paypal en los Estados Unidos. O quieren una tienda con límites grandes. Para. Poder enlistar rápido. Este. En su tienda. Y tener verificaciones. Y garantías. Y limitaciones. Todo asegurado. Stealth on Ebay. Abajo. Se encarga de todo eso. Todos estos servicios los he conseguido. Porque yo sé que. Bueno. Hay mucha gente que se aprovecha. Ofrece servicios mediocres. No explica. Qué va a ofrecer en el servicio. Y bueno. Yo hago lo que puedo. Para que ustedes tengan lo mejor. Que yo conozco. Y si se los recomiendo. Es porque yo creo y confío en eso. Entonces bueno. Eso sería todo. Nos vemos en el próximo video. Y como siempre. Ayudando a quien se quiera ayudar. Pura vida.